Muy buenas amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer que el detalle del ecualizador salga en tu TV lo primero que vamos a hacer es ir a configuración luego que estamos a configuración le damos donde dice preferencia del dispositivo y en sonido vemos la parte que dice detalle de ecualizador no puedo seleccionarla entonces lo que vamos a hacer para poder seleccionar esta parte es activar el estilo de sonido y ponerlo en usuario al ponerlo en usuario automáticamente vemos que nos deja acceder a la parte donde dice detalle del ecualizador es cuanto a este video, muchísimas gracias